¡Olé! ¡Olé! ¡Eso! ¡Adiós, alóvimos señores! ¡Jueves! 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 ¡Qué rico! ¡Muy buenas vibras! ¡Muy buenas vibras! ¡Olé! ¡Ahí! ¡Ey! ¡Epa! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Y empezamos con el chisme Primero, aguantemos un ratito Yo quiero nuevamente decir que Mónica y Giovanna Están hermosas, guapas Son unas diosas Arrancamos piropeados Adelante con el primer chisme Arrancamos piropeados Me ha preocupado mal Que esté tan tan buzón este tipo Me preocupa que arranque tan Pero tan meloso y tan preso Algo va a decir Pero no de nosotras Es fin de mes Viene con el pique Viene con el pique No, pero yo no pago Bueno, empezamos con el chisme Te cuento, Moisés Vega Ha salido a decir Obviamente que Katherine Díaz Está un poco zafada Un poco zafada Claro, porque ahora resulta que nunca fue pareja suya Y que su actual pareja Nunca fue amiga de ella O sea, la firme La... Claro, no Es que es medio complicado Chico, podría ser la firme Podría ser Vamos a ver cuánto tiempo dura Ah, bueno La firme por ahora Pero hay una cosa Que ahora Con la que está También sale en otro programita Entonces ahora con la que está Sale un programita del 9 Y ahora Hubo una pelea entre ellas Claro Por la colombiana Katherine Díaz Estuvo en el programa de Magal Ajá Y la revolcó Mi querido Héctor Felipe Así al suelo Le sacó Todo Al suelo Sí, porque a ella A la actual pareja De Moisés La llamaron por teléfono Hicieron la conexión ahí En vivo En microondas Entonces ahí empezaron a sacarse una que otra cosa Oye, la verdad que no nos interesa esa historia Oye, pero escúchame Hay una cosa No, no, no Pero eso sí te va a gustar Cuando la chica quería comentar sobre su programa Gracias, Mónica Quería comentar sobre su programa Magal y le dijo A mí no me importa A mí no me vengas a hablar en el programa en el que estás Habla de este caso Y la chica te quedó Helada ¿Y la otra qué hizo? Ahora Oye, ¿se han dado cuenta que han hablado la 1 o la 2? Ni los nombres de las chicas completos se saben Son dos desconocidas, chicos La colombiana se llama Catherine Díaz Y Moisés dijo Hacía la letra Acá en el diario El Trombe Escucha Primero dijo que éramos amigos Listo, mira, está Luego Que éramos novios Y después Solo amigos cariñosos Y esto fue solo 72 horas 3 días Nada más Perdón, perdón, perdón La historia solamente Chicos Chicos, disculpen Pero si La memoria no me falla Moisés hizo todo un reportaje Con ella En Tarapoto Y que se querían Se abrazaban Se besaban en las cataratas Y eran muy felices Entonces no hay miedo Oye, qué buena memoria Bien, Mónica Y buena memoria la de Mónica Y mala la de Moisés Porque lo mismo pasó con Después con otra relación que tuvo Que también grabó También Digo que no había estado llorando Y cuando le pasaron el video Él había estado llorando Y volvemos a la de siempre, ¿no? Estamos hablando de gente Que sale en los periódicos Pero realmente no es por su trabajo Sino realmente por sus vidas personales Chicos, ¿saben qué cosas cambian de tema? Otro chisme Sí, sí, es cierto Ya, señor productor Oye, Milena, párate Se burló de Shakirita Se burló de De mi amigo, Shakira ¿De Shakira en la colonia? Shakira Campos Que tuvo un accidente El último fin de semana Que se venía de un show en el sur Se pasaba al norte Y el taxi en el cual Se estaba cambiando No, no, no Por eso, pues Estaba con la Ahí, ahí voy contando La cambiada Entonces ella estaba en el asiento de atrás Cambiándose Ya Así Y en ese momento Se cruza un volquete Y el chofer por mirar El chofer por mirar El espejo retrovisor No se da cuenta Que hay un tremendo volquete Y se volteó el carro ¿Y cómo está el hogar? Y salió ella por la puerta de atrás Con el pantalón A la altura de los tobillos Caminando así Fuera de toda broma Fuera de toda broma Y todo el susto Milena se está molesta Que el mundo da vueltas Que se lo merece Y todo lo que hace En la tierra se paga Resentidas ha quedado Milena No alza bien Desearle el mal a nadie No Pero ella lo marcó Ella lo marcó En el periódico dijo Yo no le deseo mal a nadie Pero todo lo que se hace Acá se paga Es fuerte, ¿no? Lo dice Entromea Es lo que ella siente Entromea Salió en el trome Por si acaso Sí, no, no Pero bueno, mejor Ricky y Mónica Tienen algo importante ¿Tú bailarías pole dance? Pero por supuesto Ricky, claro que sí ¿Qué tenemos en lo mejor De la web? Tres chicas Que hacen del pole dance Un arte No saben lo que hacen Con el tubo ¡Oh, es alucinante! ¿Tú bailarías con el tubo? ¿O aquí? No, todavía Porque no hay clase Pero en el momento Que ha dado clase de pole dance Imagino que vendría Y haría una demostración Junto con mi amiga Giovanna Balcarza Vamos a verlo Para sacar unas ideas Anota, Giovanna Anota tú mejor, ¿ya? Há, lá, 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 lá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué increíble las cosas que pueden hacer, Dios mío! ¡Qué fuerza de piernas! Dile que se puede hacer con cuando uno es coordinado, pues, ¿no? Porque imagínate la coordinación que hay que tener ahí espectacular. Son atletas, ¿sabes? Definitivamente. Y sigamos con más chifes, chicos. Bueno, continuamos. Te cuento, te cuento, te cuento, te cuento. ¡Esto! Flaco, ¿qué pasa? ¡Malú! ¡Malú! Dice, no vale la pena hablar de ese tipo de... ...refiriéndose a su esposo, el papá de su hija. Bueno, ha quedado también entre ver si es su esposo o su futuro exesposo. ¿Eh? ¿Su futuro exesposo? Es un nuevo estado civil ahora, ¿no? Es de nuevo, apuera. El futuro exesposo. Para el Facebook, ahí, pá, lo pones. Está bueno, ¿ah? Lo pones en... Claro, en condición en el Facebook, exesposo. Exesposo. ¡Malú! ¡Qué buen proyecto! Me ha gustado, ¿ah? Bueno, pero el tema es que ella tampoco quiere hablar ni declarar mucho sobre su vida íntima, porque al parecer sí está pasando por un momento muy delicado en la relación. Ojalá realmente que eso sea algo pasajero. Ojalá que de repente sea una simple depresión de pareja y eso simplemente... Uy, pero se veía también, yo recuerdo la escena en la clínica cuando ella recién había dado a la luz. ¡Te acuerdas! Claro, que las emitieron en el programa de Magali. Se veía una pareja bonita, el tipo comprometido, emocionado. Esa es cosa que le sale a todos los padres cuando nacen los hijos. Y además a ella se le veía feliz, ¿no? Estaba con una cara de contenta. Oye, y el pata ha dicho... Oye, el pata... Oye, dice... ¿En qué pasa? Cuando llegué a Lima, me enteré recién que mi matrimonio había terminado. ¿Qué? O sea, ¿qué fue? ¿Terminaron por Facebook? ¿Por teléfono? ¿Por Kelly? ¿O por Twitter? ¿Por Twitter? ¿Por Twitter? ¿Qué hará pasado? Bueno, con esto de la globalización, ahora tú cualquier cosa mandas un tuit nomás. Termino contigo. ¿Un qué? Un tuit. Un tuit. Hector Felipe. Ricky, tú también me fueras metido en el tuit. Es en el tuit. ¿Qué pasará realmente? Las mejores de las suertes, ¿no? Sí, claro. ¿Sabes? Por el bien de la familia. Vamos a otro chisme, chicos. Vamos a otro chisme. Y ese es importantísimo porque hay que ir a aclarar. ¿Qué? Es bueno aclarar. Y Luis Felipe Capamallán dice, Hector Felipe. Dice, pida a Figuretis, no se cuelguen, así texto, y está acá, vamos a ponerlo, ¿ah? No se cuelguen. Acá está el texto. Que Figuretis no se cuelguen de su fama. De su fama. Pero, pero hay que aclarar, hay un cuadrito chiquitito y el aclarar que dice, está hablando de... No, de, obviamente, Magdiel Ugaz. Agarra la puntita del periódico, Hector Felipe, por favor. Acá está, esto chiquitito. Ahí está. Este chiquititito que está acá. Nuestro querido Luis, que habla, obviamente, de que no se cuelguen de la fama de Magdiel Ugaz porque dice que por ahí hay gente que se cuelga de ella y debería dedicarse a trabajar. Eso. Y además también ha dicho que está contentísimo porque puede ser que apoye al chato atrasador, a Mario Hart. Sí. En el gran show. Y es hace rato que quiere meterle al ritmo. Hoy hace rato que quiere... Hace rato que quiere entrar a bailar y ojalá. Oye, pero quiere un dancing. ¿Pintará o no pintará? Cuando vino acá, cuando vino acá, se vio un chico súper tímido que dijo que las cámaras no le usaban. Entonces, ¿cómo volvió? Pero, Joanita, ¿pero tú crees que pinta para el baile o no? Así, intuitivamente. Mirando. ¿Cómo podríamos hablar realmente algo así, o no? Estamos hablando de el inferiño. Mira, si tú bailas, él puede bailar. ¿Sí o no? Pero, porque conmigo. Sí, cierto. Segundo la monstruo. Gracias, Mónica. Que vive el chum ahí. Este Mónica, Ricky. La Lola y el Lolo. El Lolo es un churro, ¿ah? ¿Quién? Un churrón, un churrón. Jesús Neira. Jesús Neira. Vamos a verlo. ¿Cómo está el Lolo? Y no está coña mía. El Lolo, Jesús Neira. Te ponga, te ponga. Mira la mirada. Ah, guapo. La Lola se entreabierta, Pedro. ¿Cómo será como Lolo? La Lola tiene que parecerse de Anela. Oye, ese pelo me parece que falta una depilación. Oye, pero ¿sabes qué? Casi no le ha dicho nada. Sí, no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pero mire, sácale la peluca. Sácale la peluca. Sí, va, Héctor Felipe. ¿Te das cuenta? A ver, a ver. ¿A ti le gusta? ¿Te das cuenta? Oye, una pregunta. ¿Se ha afeitado o no? No. A ver, a ver. A ver, a ver. Parece. No. Parece Jim Morrison. Jim Morrison. Jim Morrison, parece. Jim Morrison, ¿eh? Jim Morrison. Pelucón no va, pelucón. Ah. Hiposo está, hiposo. No, yo. Bueno, Héctor Felipe, ¿va o no vas? No. ¿No vas? No. Con respeto a Jim Morrison. No vas. No vas. Con respeto a Jim Morrison. Este sí es. De lo peor. Es de lo peor. ¡Sí, vamos! ¡No, maestro! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Queremos escuchar lo de Jim Morrison! ¡Vamos! Bueno, te cuento. Más bandillas se casarían en un guillo. Claro, y eso ya viene diciéndolo hace mucho tiempo, ¿no? Ya viene diciéndolo hace mucho tiempo, ¿no? Ya viene diciéndolo hace bastante tiempo. Y además también se refirió sobre lo que habría dicho Giselle Patrón, que las modelos son unos maniquís. Ajá. Así que Más, obviamente, dijo, voy a creer que ella lo dijo simplemente por cacaventura del momento. Pero flaco, flaco, tanta cola ha traído el comentario de Giselle Patrón, que ha sido candidata a Miss Perú. Y además ya mira cuántos días sigue contestando. Más de dos semanas y todas están participando, todas dan su opinión. Y sigue, y sigue, y sigue el tema. Bueno, es que si nos ponemos a analizar, mi querido Héctor Felipe, nosotros tenemos muchísimas modelos y modelos muy reconocidas. Las mujeres peruanas son hermosas. Claro, claro. Claro que sí. Entonces, obviamente, que todas están defendiendo. Y Más Bumandía es un ejemplo vivo. Y Más Bumandía es un ejemplo. Por favor, Miss Oller. Oye, pero hay que diferenciar, porque hay muchos modelos que son muy inteligentes, ya no muchas, ya, pero pocas, y hay otras que no saben nada. Y va bonito. Y hay otras, no, es la verdad. Y va bonito. ¿Qué tal raza que una venga a hablar mal de la otra, cuando la que están hablando es la más inteligente? Bajú, tú hablas con ella. Oye, súper preparada. Súper preparada, muy estudiada, así que nadie le puede decir nada. Es una embajadora de la belleza. Bueno, y al final de cuentas, cada quien va labrando su destino, cada quien va haciendo su carrera. Y las carreras hablan solo. Es dueño de su destino. Y no me moleste, porque Confucio inventó la confusión. Ricky Mónica. Amén, punto. Ahora, otro que respalda esa filosofía es el churro del día, que se llama...